¿Qué tal amigos de México al Día? Muy buenas noches, los saludo con muchísimo gusto desde Río de Janeiro. Seguimos con la cobertura de los deportistas mexicanos en estos Juegos de Río y continúa la salida de atletas mexicanos. Hoy la banderada azteca Daniela Campuzano viajó rumbo a Río de Janeiro. Amigos de México al Día, la ciclista Daniela Campuzano viajó rumbo a Brasil para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Que se realizará el próximo viernes 5 de agosto. Recordemos que Daniela es la banderada de la delegación mexicana. Voy a estar muy nerviosa, muy contenta y pues más que visualizado, creo que por más que lo imagines, nada se compara con el momento. Uno hace lo mejor que puede y a diferencia de las otras banderadas, es la primera vez que se logra una plaza en ciclismo de montaña. Es un deporte que ha sido difícil en México ir obteniendo el apoyo, ir obteniendo los recursos. Creo que estoy orgullosa con lo que se ha logrado y no siento una presión. Llegar entre las primeras 10 sería un excelente resultado. Daniela Campuzano es la primera mexicana en clasificar en la disciplina de ciclismo de montaña para unos Juegos Olímpicos. Para México al Día, Verónica Dávalos. Ya inició la actividad del fútbol femenil y mañana estará iniciando la actividad del fútbol varonil. La selección mexicana de fútbol sub-23 estará enfrentando a Alemania a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. 5 de la tarde, tiempo de Río de Janeiro, acá en Brasil. Y bueno, veremos qué le depara al futuro al equipo del Potro Gutiérrez, que ha trabajado a lo largo de más de 3 años con diferentes jugadores. Pero solamente algunos pudieron llegar hasta esta instancia en donde intentarán refrendar el oro olímpico conseguido en Londres 2012. Vamos a escuchar precisamente al técnico nacional, el Potro Gutiérrez. Tuvimos más o menos alrededor de 8 días de trabajar con toda la plantilla de 18 jugadores. 8 o 10 días que complementamos con trabajo previo y nos viene muy bien. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Me despido desde el centro de medios en el Parque Olímpico de Barra de Tiyuca, aquí en Río de Janeiro. Más adelante, más información de estos Juegos de Río. ¿Qué tal amigos de México al día? Los saludo nuevamente con muchísimo gusto desde Río de Janeiro. Hoy conferencia de prensa de Michael Phelps, el nadador estadounidense que va a ser el abanderado por su país para la próxima ceremonia de inauguración el día 5 en el estadio Maracaná en menos de 48 horas. Quien estará compitiendo en sus quintos Juegos Olímpicos. Y bueno, vamos a ver qué le depara el futuro al nadador estadounidense, ganador de 18 medallas de oro, 22 medallas en total. Nadie ha ganado más en la historia de este tipo de competencias. Y esto es parte de lo que dijo en la conferencia de prensa este día. Yo creo que tenía el más grande rostro en mi cara que podías encontrar. Yo creo que era... Yo era... Un poco de emoción me vino a pasar a mí. Probablemente lloré un poco de lloros. Solo de alegría. Solo la honra y la oportunidad de hacer eso. Es increíble. En el tenis hay que destacar la ausencia que tendrá el equipo suizo porque no estará Stamba Brinca. Ha sido baja de esta competencia debido a dolores musculares. Y destacar también que Andy Murray será el abanderado por Gran Bretaña. Y Rafael Adal lo será por España en esta ceremonia de inauguración que se realizará en el Estadio Maracaná el día 5. Se lo repito y por supuesto los tendremos algunos detalles ya mañana de lo que será esta ceremonia inaugural. Pero no todo es estos Juegos de Río. También tenemos un poco de fútbol. Equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pachuca arrancó con el pie derecho su participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tras derrotar por la mínima en el Estadio Hidalgo a la Olimpia de Honduras. El único gol del encuentro fue obra del brasileño Matheus Goncalves. Apenas a los cinco minutos de juego. Con este resultado los tuzos alargaron su invicto en el inicio de temporada. Incluyendo la Liga y de paso rompieron una racha de tres derrotas en la CONCACAF. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan una excelente noche. Yo me despido desde Río de Janeiro. Mañana les tendré mucha más información. Regreso al estudio.